Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla cervecita, que lo cumpla feliz. Yo como esposo le felicito de mil amores a todos ustedes. Quizás tienen más cariño con un paciente que con su familia. Eso es lo más importante en la vida, amarse todos en las buenas y en las malas. Y ojalá que mañana se ponga un plato de sopa, pero la vida sigue adelante, feliz. Un aplauso con todo el corazón. Adiós.